Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender a esta invitación que es de la Facultad de Medicina y el Departamento de Medicina Interna a estos temas sobre la enfermedad COVID-19. El día de hoy entonces me corresponde hablar de diagnóstico de la enfermedad. Mi nombre es Marcel Rivera y soy residente de Medicina Interna, segundo año de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a empezar esta charla teniéndoles una pregunta de un caso hipotético. Vamos a suponer que usted no es personal de la salud. Imagínate que eres un ingeniero, un profesor, estás en cuarentena en tu casa, en un país con circulación interna del virus como es Colombia. Desde el día de ayer la OMS en su reporte nos informa que Colombia ya tiene transmisión local del virus y desde hace dos días vienes presentando tos, odinofagia, fiebre 38,9 grados y astenia. Tú no has presentado disnea, no tienes dolor torácico, no tienes vómito, no has tenido ningún contacto estrecho con algún caso probable o confirmado y no has tenido viajes recientes. Bajo este caso hipotético yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes quisieran que se les realizara una prueba para poder hacer diagnóstico de COVID-19. No los estoy viendo, pero me imagino que si estuviéramos en un salón, la mayoría de las personas que responden a esta pregunta responderían afirmativamente aceptando de que se les haga una prueba para COVID-19. Sin embargo, tenemos una problemática social y económica muy importante. Una de ellas se ve incluso en los países del primer mundo y es la poca disponibilidad de pruebas. En España hubo un momento que todos los equipos de fútbol tenían disponibilidad para hacerse una prueba para COVID-19 y eran personas jóvenes, deportistas, sin comorbilidades y se les estaba haciendo la prueba a ellos. Ellos, por ejemplo, acá el Valladolid, el Eibar, el Celta, decidieron renunciar a hacerse la prueba a pesar de tener síntomas para realizárselo a grupos poblacionales que tenían más necesidad. En Colombia el panorama no es distinto con la problemática que tenemos con respecto a la oportunidad de poder hacer una prueba de detección para COVID-19. Este es un Twitter del alcalde, Daniel Quintero, la semana pasada, donde mostraba cómo al 19 de marzo teníamos 222 resultados pendientes. Apenas hasta este fin de semana el INS capacitó laboratorios departamentales y universitarios para poder descentralizar la prueba. Yo creo que llegamos un poco tarde a esa medida. Uno diría, hay evidencia de hacer la prueba, de que hacer la prueba va a detener la propagación de la enfermedad. Miremos este estudio, que es un estudio muy interesante. Este estudio se hizo a principios de enero en China, cuando apenas estaba iniciando a distribuirse la enfermedad en ese país. Ellos, por método de simulaciones, calcularon cómo sería la migración de la población en China entre 375 ciudades. Entonces ellos decían, por ejemplo, en esta ciudad salen tantas personas al día, entran tantas personas, en esta otra ciudad van a esta o a otra ciudad, y trataron de hacer un estimado de cómo sería la transmisión de la enfermedad si todas las personas del país conocieran si son positivas o no para COVID versus si no se conocía. Es decir, si no estaban diagnosticados y tenían únicamente síntomas leves o eran asintomáticos. Ellos encontraron, en naranja tenemos las personas, la estimación que se tenía. Si uno no hace pruebas a pacientes asintomáticos o con casos, o con síntomas leves, perdón, vamos a ver cómo la incidencia de la enfermedad va aumentando de manera exponencial. Mientras que en azul tenemos, si se le hiciera prueba diagnóstica a todos los casos leves y a un gran porcentaje importante de los casos asintomáticos, la distribución de la enfermedad sería muy importante, mucho menor. Entonces tenemos una problemática, por un lado, poca disponibilidad de pruebas y, por otro lado, una infección que se distribuye de manera rápida cuando no detectamos casos asintomáticos o cuando no detectamos casos con síntomas leves. Esto llevó entonces a que países como Corea del Sur tengan esta estrategia, que es la misma estrategia que se usa en McDonald's, donde las personas hacen filas de carros sin parquear y sin bajarse del carro. Ellos le hacen una prueba rápida molecular y se sabe independientemente que el paciente tenga síntomas o no, si el paciente requiere un aislamiento o no. Y esto ha llevado pues a los resultados exitosos que se tienen en Corea con la enfermedad. Entonces, ante las limitaciones que nosotros tenemos en las pruebas diagnósticas, a uno le surgen unos interrogantes. ¿Quién debo realizarle pruebas? Aparte de eso, ¿cuáles son las manifestaciones de la enfermedad que me hacen pensar en qué debo pedir una prueba? ¿Qué prueba debo realizar? Aparte de qué prueba realizar, ¿qué muestra debo tomar? ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Y debo tomar pruebas o no que me den un pronóstico de la enfermedad en los pacientes que tengo diagnóstico? ¿Si debo buscar otras etiologías? Y por último, ¿qué papel tienen las imágenes en la enfermedad? Vamos a empezar entonces hablando a quién debemos realizar pruebas. El día de ayer, la Asociación Colombiana de Infectología publicó un consenso y unos lineamientos que no van en contra de los lineamientos de MinSalud previamente publicados, sino que son un complemento. Es importante, antes de empezar a hablar de quiénes son los que se benefician de la prueba, definir qué es un contacto estrecho para COVID-19 de acuerdo a los lineamientos de MinSalud. Entonces, para el Ministerio de Salud, un contacto estrecho, cualquier contacto que se dé en un espacio en menos de dos metros de distancia, ya sea en una habitación o en un área de asistencia de un paciente que sea COVID-19 confirmado o probable. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre un caso confirmado y probable. Y esa interacción, ese contacto que se da en un espacio menor de dos metros de distancia debe darse por más de 15 minutos. Aparte de eso, para mí el Ministerio de Salud también es contacto estrecho, cualquier contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado, mientras que el paciente esté en un periodo infeccioso. ¿Qué es para el Ministerio de Salud entonces un caso probable? Un caso probable es cualquier persona con un cuadro clínico sospechoso que tenga, ya sea una prueba rápida, no molecular positiva o que tenga una PCR no concluyente. Durante la charla veremos qué es una PCR no concluyente. Y un caso confirmado será aquella persona asintomática o sintomática que independientemente de los síntomas tiene una prueba molecular positiva. ¿Y por qué incluyen los asintomáticos? Por la importancia epidemiológica de esta pandemia. Si alguna persona se llegara a hacer una prueba molecular y esta prueba molecular es positiva, debe ser tomado como un caso por el alto riesgo de contagio a otro aspecto. Entonces, ¿qué hizo el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología? Nos lleva a pensar, de acuerdo a unos casos que había publicado previamente MinSalud, de que los pacientes con COVID-19 no necesariamente deben tener fiebre. Ahorita revisaremos el estudio de donde se basa esta recomendación y entonces ellos nos dicen, vea, un caso sospechoso al cual se le debe hacer prueba es aquellos casos de personas que tengan síntomas respiratorios agudos que se definen como dos o más de los siguientes, tos, dificultad respiratoria o dinofagia y fatiga o adinamia, con presencia o no de fiebre mayor o igual a 38 grados. Y que aparte de eso tengan una de estas tres consideraciones, que hayan tenido un contacto estrecho o que residan o hayan viajado en un área con presencia de casos terciarios, como les mencionaba al principio Colombia ya es un país con casos terciarios, dos, que tenga imágenes pulmonares con virus merilado periférico o con colidaciones bilaterales, sea unos rayos X o sea un TAC, o tres, que los síntomas no mejoren o persistan a pesar de que hayan transcurrido ocho días en la evolución de la enfermedad. Entonces estos pacientes son los que se benefician de una prueba diagnóstica y los cuales vamos a catalogar como casos probables o casos confirmados dependiendo del resultado de la prueba. Ha entrado, aparte de eso, la Sociedad Colombiana de Infectología nos dice, pueden existir casos sospechosos asintomáticos. Uno de esos serían los pacientes que no tenían ningún síntoma y tuvieron un contacto estrecho, como lo vimos en la diapositiva de definición de contacto estrecho. Para el consenso, estos pacientes no requieren prueba y ese es el mensaje que quiero dejar. Hoy también estos pacientes requieren aislamiento, sin embargo habrá un grupo de pacientes o de personas, porque estas personas todavía no están enfermas, que pudieran requerir una prueba. Un ejemplo claro es el personal de salud. Si un médico se llegara a exponer de manera con contacto estrecho sin protección a un paciente probable confirmado COVID, sería prudente realizarle la prueba, dado que ese médico pues probablemente requiere entrar en un aislamiento. es diferente el consenso de la Sociedad Colombiana de Infectología con los casos que ya eran conocidos por la mayoría que nos planteaba MinSalud. Realmente no es muy diferente, a mí me parece que no son excluyentes, son complementarios. Me parece que lo que hizo la ASIM fue coger los criterios para los pacientes caso 1 y caso 2 que eran pacientes con enfermedad respiratoria aguda y fiebre que requerían ser o no hospitalizados. Simplemente esos dos grupos los colocaron en un solo grupo de pacientes sospechosos y simplemente colocaron el condicionante de que podían o no tener fiebre, de que la fiebre no era una limitante para descartar la enfermedad, de que la ausencia de la fiebre no era un limitante para descartar la enfermedad. Pero por ejemplo el consenso no contempla los pacientes criterio caso 3 ni los casos 4, los casos 5 si los contempla, en los casos 3 entonces tenemos aquellos pacientes mayores de 60 años o con comorbilidades que requieren ser hospitalizados por alguna condición y que tengan algún síntoma respiratorio. La guía del ministerio es clara que a estos pacientes así la sospecha inicial no sea COVID por ser un grupo de riesgo y requerir hospitalización se les debe hacer la prueba diagnóstica. Y aparte de eso entonces tenemos los criterios del caso 4 que son aquellos pacientes que mueren por alguna infección respiratoria aguda de etiología desconocida, estos pacientes deben ser notificados como un caso probable de COVID-19. Entonces esos son los lineamientos que nos da MinSalud para a qué paciente escoger de hacerle la prueba. Vamos a ver ahora cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces este es el estudio digamos con una muestra más grande descriptivo que se ha realizado para ver las características clínicas de los pacientes con COVID-19. Fue una corte retrospectiva, la metodología fue por medio de revisión de registros o historias clínicas y tomaron 1099 pacientes con un estudio multicéntrico. Les señalo en verde algunos síntomas importantes o comunes y también síntomas con importancia. La tos, ese es de los síntomas más comunes, cerca del 70% de los pacientes tenían tos, fatiga alrededor del 40% y les señalo disnea en verde porque este estudio aparte de caracterizar los síntomas de los pacientes con COVID-19 evaluó esos síntomas que impacto tenían en el desarrollo de un desenlace primario compuesto que les señaló aquí arriba a la derecha. Ese desenlace primario compuesto era la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de estancia en cuidados intensivos o la muerte. Fijémonos cómo los pacientes que acusaban disnea al ingreso eran pacientes que tenían un 53% de posibilidades de desarrollar este desenlace primario compuesto. Entonces la disnea es un síntoma que se le debe interrogar a estos pacientes cuando consultan porque tener disnea es un síntoma de gravedad que tiene implicaciones pronósticas. La congestión nasal, la hemoptisis, la diarrea, las mialgias y las artralgias fueron síntomas poco frecuentes. En cuanto a la hemoptisis no hubo diferencia entre la del desarrollo, desarrollar ese desenlace primario compuesto tan grave como la necesidad de UCI, de ventilación mecánica o de mortalidad. Entonces es muy importante el interrogatorio de la disnea. Con solo el paciente a referir disnea eso ya es un criterio de hospitalizar. Aparte de eso, en este estudio evaluaron cómo era la temperatura al ingreso. El 88% desarrollaron fiebre. Ustedes revisan up to day o probablemente revisan los lineamientos previos donde debía ser que la fiebre debía ser un síntoma presente. Eso probablemente está basado en un estudio, una corte retrospectiva del ANSET de pacientes que fueron hospitalizados. En esa corte retrospectiva, el 99 o 98% de los pacientes con COVID-19 tenían fiebre. Sin embargo, la muestra de este estudio del New England es una muestra mucho mayor y por eso así de manera acertada dice, la ausencia de fiebre no descarta la enfermedad porque alrededor de un 10 al 12% de los pacientes pueden tener temperatura normal y no ser esto un elemento para descartar la enfermedad. Aquí les traigo una tabla, un estudio del ANSET que veremos ahorita más adelante. Les traigo solo el resultado, una muestra de 191 pacientes y es muy importante porque aparte de la disnea, aparte de la fiebre, la frecuencia respiratoria es demasiado importante. Fíjense cómo al ingreso el 29% de los pacientes tenían más de 24 respiraciones por minuto. Y ellos hacen un análisis parecido al que hicieron los escritores del artículo del New England, donde vean, los pacientes que no sobrevivían, el 63% habían ingresado con más de 24 de frecuencia respiratoria. Mientras que los que sobrevivían, solo el 16% habían ingresado con una frecuencia respiratoria respiratoria mayor de 24. Entonces el consejo con base en este estudio es que la disnea y la frecuencia respiratoria vale la pena tomarla de manera precisa porque más de 24 respiraciones por minuto que pudieran llegar a pasar inadvertidas nos alertarían mucho de que el paciente tiene una alta probabilidad de tener un desenlace adverso, en este caso la muerte. Aparte de eso, se han venido describiendo otros síntomas, de los cuales quisiera darles unos tips. Los síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, vómito incoercible, se han presentado en algunas cortes hasta en el 26%. En el estudio del New England fue como el 4 o 5%, yo creo que hay un subregistro de los síntomas gastrointestinales porque inicialmente pues se veía mucho el compromiso pulmonar y el compromiso pulmonar pues hace mucho ruido. Y de manera interesante, lo del compromiso gastrointestinal es mucho más frecuente en mujeres. De las pacientes con COVID-19 que hacen síntomas gastrointestinales, el 62% son mujeres. Incluso se ha descrito casos de pacientes que consultan únicamente por diarrea y vómito y a los tres días empiezan con síntomas respiratorios y entran en falla ventilatoria. Entonces no desestimemos en la consulta por urgencias el relato de síntomas gastrointestinales que pueden ser únicos en esta enfermedad. Importante también las arritmias en las cortes de pacientes que tienen un promedio mayor de edad, estos pacientes hasta el 40% de los pacientes con COVID-19 presentan arritmias fatales. De ahí algunos videos que ya están empezando a aparecer en las redes sociales, en los supermercados, la gente en Italia y en España presenta síncopes y como son arritmias no atendidas, estos pacientes presentan muerte súbita en los supermercados o en la calle. Recientemente se viene describiendo la hiposmia, la anosmia y la isegusia. Alessandro Franchelli, un biólogo italiano, fue el primero que descubrió esto. Él estaba acordando el jardín y un vecino pasó y sabía que el hombre tenía conocimientos en biología y le dijo que él no estaba oliendo igual, que no estaba sintiendo igual los alimentos y no supo interpretar estos síntomas que le refería pues el vecino y a las dos semanas el vecino estaba en la UCI intubado. Se cree que esto es explicado por el neurotropismo que tiene el virus gracias a una dialuronidasa que penetra por el vulgo olfatorio al sistema nervioso central e incluso acá les dejo pues una referencia de que hay teorías de que la falla ventilatoria también pareciera ser por el neurotropismo del virus y no solo por el compromiso pulmonar. No pude encontrar como tal reportes de casos o una serie de casos que nos dijera sobre estos síntomas. Ha sido más advertencias de las sociedades de otorrino, tanto europeas como la sociedad americana de otorrino, laringología. Entonces digamos que no puedo tener una referencia fuerte sobre esto. Les diría no me crean, pero esto ya se está empezando a describir. Aparte de eso, la guía del Ministerio de Salud nos da unos síntomas de alarma. La disnea, como ya lo mencioné, la espectoración y la hemoptisis son poco frecuentes, pero cuando están presentes nos habla de que probablemente el paciente tenga neumonía por COVID. Recuerden que no todos los pacientes con COVID-19 tienen neumonía. Los síntomas gastrointestinales per se no impactan en un peor pronóstico, pero cuando son muy severos pueden llevar a que el paciente se deshidrate y los neurológicos o lo que vimos del neurotropismo. Muy bien. Entonces, revisando las manifestaciones y a qué pacientes hay que hacerle prueba, vamos a revisar qué pruebas tenemos disponibles. Para revisar qué pruebas tenemos disponibles, vamos a empezar revisando cuál es la historia natural del desarrollo de la inmunidad en esta enfermedad. Tenemos el día cero cuando el paciente se infecta. Aquí tenemos el día cero cuando inician los síntomas que normalmente empiezan 5.5 días después de que el paciente se infecte. A partir de ese momento, el día cero de síntomas o el día 5 de infección, el paciente ya tiene detectable el RNA viral y también los antígenos. Entonces, si uno quisiera hacer una prueba temprana en los primeros cinco días de síntomas, la prueba ideal sería una PCR o una detección antigénica. Más o menos al día 5 a 7 de síntomas, los pacientes empiezan a producir anticuerpos IgM. Por eso, la prueba para serología, una serología con detección de anticuerpos IgM, la positiva después del día 5 a 7. Y al día 14 se empiezan a producir anticuerpos IgG. Esta gráfica es fundamental para lo que vamos a hablar. Vamos a empezar hablando de la PCR. La PCR al día de hoy es la prueba GOL estándar y la pongo entre comillas porque tenemos una enfermedad muy reciente de 3-4 meses que todavía no sabemos realmente cuál es el GOL estándar. Lo vamos a ver ahorita en los estudios que vamos a revisar. Actualmente, el Instituto Nacional de Salud menciona que la prueba se debe realizar a pacientes que lleven desde el día 0 hasta el día 10 de síntomas. Entonces, es una prueba que no requiere esperar que se desarrolle la enfermedad para poder realizarla. Como vemos acá, desde el día 0 ya ha pasado el umbral de detección y a partir del día 10 la concentración de RNA viral empieza a disminuir y podemos tener un falso negativo. Cuesta alrededor de 50 dólares y tenemos múltiples marcas que nos hacen RT-PCR. ¿Cómo funciona la RT-PCR? La RT-PCR identifica tres grupos de genes. Un gen que es para la transcriptasa reversa dependiente de RNA y otros genes estructurales como el gen de la proteína N y la proteína de envoltura. ¿Qué es una prueba positiva y qué es una prueba no concluyente? Una prueba positiva es aquella prueba que por medio de PCR se detecta el gen para la polimerasa y el gen para la proteína N y para la proteína de envoltura. Una prueba no concluyente es aquella que documenta solo el gen de la transcriptasa o el gen de la proteína N y la proteína E. Por eso se los divide en dos grupos, entonces si solo da positivo uno de los dos grupos nos van a informar una prueba no concluyente. Si están los dos nos van a dar una prueba positiva y si solo y si no hay ninguno nos van a dar una prueba negativa. La marca que autorizó el Ministerio de Salud para realizar la PCR es Alplex. Alplex es una marca que es hecha por un laboratorio que se llama Sijen, es coreano y el motivo para recomendar o para tomar esta prueba fue que aquí en Colombia tenemos múltiples paneles de Sijen por lo que ya tenemos la máquina que nos hace digamos la extracción del DNA y nos hace la PCR. El ejemplo clásico que yo sé que muchos conocen es el Aniplex. El Aniplex que se usa por ejemplo en el San Vicente, en el Hospital San Vicente para hacer la PCR para mi co-bacterio en tuberculosis. ¿Qué ventaja tiene este Alplex? Que ella pone en un solo espécimen, nos da los tres resultados de una vez. El del gen RP, el del gen E y el de la proteína N. Entonces digamos que técnicamente es mucho más sencillo y los resultados de esta prueba se obtienen en 50 minutos. Entonces esta es considerada una prueba rápida. Hay mucha digamos como confusión con las pruebas rápidas que sacó ayer el ministerio. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya tenemos pruebas rápidas moleculares, tenemos pruebas rápidas serológicas y tenemos pruebas rápidas de detección de antígeno. Entonces aparte de decir a Colombia van a tener pruebas rápidas, uno debe decir cuál es la técnica que va a venir que ahorita vamos a ver qué técnica es la que viene. Entonces esta es la forma como están llegando los resultados. El solicitante, el solicitante hasta el fin de semana de los laboratorios departamentales. Es muy importante evaluar la identificación que aquí está tapada para cubrir la identificación del paciente. Y luego vamos a ver entonces el método que se usó, una transcriptasa reversa con reacción en cadena de polimerasa para SARS-CoV-2. El resultado nos van a decir si es negativo, no concluyente o positivo. Y es muy importante evaluar el aspecto técnico. Acá nos dicen a qué temperatura llegó la muestra allá a Bogotá o a la laboratoria departamental o a la laboratoria de la universidad. Ahora los que vamos a tener esa opción. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque la OMS tiene unas recomendaciones claras de cómo debe ser conservada cada tipo de muestra de acuerdo al número de días. Entonces si una muestra de isopanasofaringio u orofaringio se procesa en menos de 5 días, debe ser procesada, debe ser conservada a 4 grados. Si pasa más de 5 días, a menos de 70 grados. Entonces, por ejemplo, en este resultado de ejemplo que teníamos acá, que la muestra llegó a una temperatura de un grado centígrado, es muy probable que hayamos tenido un falso negativo porque la prueba de la muestra llegó mucho más fría. Eso hace que haya menos replicación celular y que a la prueba le quede más difícil poder extraer el RNA viral de las células de la muestra. Entonces fíjense que son detalles muy importantes. Les recomiendo mucho que conserven esta tabla donde hay cada tipo de muestra como debe ser conservada mientras que se procesa. ¿Qué muestras podemos tomar? Entonces, se han estudiado biodistribución del virus en muchos lugares, pero actualmente los sitios más recomendables para evaluar la presencia o no del virus son el tracto respiratorio superior e inferior. En el tracto respiratorio superior podemos hacer hisopado nasofaringeo, orofaringeo, nasal o aspirado nasofaringeo. Ahorita vamos a ver que la técnica de esto es distinta. Y en el tracto respiratorio inferior podemos hacer esputo espontáneo o inducido. De una vez, digámoslo, solo el 30% de los pacientes con COVID-19 logran espectorado. Y el consenso colombiano y la OMS no recomiendan hacer esputo inducido por el riesgo de adionización. Entonces, solo en un 30% de los pacientes se puede tomar una muestra de esputo espontáneo. Aspirado tracheal, siempre con el circuito cerrado y un mini lavado bronco alveolar es otra forma como podemos tomar la muestra. Ahora, todas esas son las opciones que tenemos descritos en la literatura. Pero si uno mira el inserto del Alplex, que es la prueba molecular que estamos haciendo acá, ellos nos dicen que la prueba está validada únicamente para esputo, para hisopado nasofaringeo, para lavado bronco alveolar y para hisopado orofaringeo. Entonces, no estaría correcto que nosotros mandáramos una prueba con un aspirado nasofaringeo o con un hisopado nasal a realizarla en los laboratorios departamentales, porque de entrada sabemos que la marca que está manejando el ministerio únicamente nos valida hisopado nasofaringeo, hisopado orofaringeo, lavado bronco alveolar o esputo. Aquí les dejo el link donde está la técnica, un video del Instituto Nacional de Salud, donde hay una técnica de toma, un video para aprender la técnica de la toma de la muestra. Acá les voy a dar una explicación corta. Les recomiendo que lo vean, que lo socialicen con el personal de enfermería. En algunas instituciones son directamente los médicos que atienden al paciente los que están tomando la muestra. Muy importante, primero el equipo de protección de acuerdo a las recomendaciones OMS, luego el hisopado nasofaringeo se hace de la siguiente manera. Al paciente se le debe inclinar la cabeza hacia arriba alrededor de 45 grados. Esto es porque la nariz no tiene, digamos, un eje completamente horizontal con respecto a la nasofaringeo. Entonces, si usted no le inclina la cabeza al paciente, el hisopo le va a chocar con el piso de la nariz y nunca vas a llegar a la nasofaringeo. Introduces el hisopo más o menos la mitad del hisopo hasta que sientas que choca. Después de hacer esa inclinación de 45 grados, se debe hacer de manera circular más o menos 10 a 15 segundos de vueltas circulares, donde se va a tomar la muestra. Cuando usted hace las vueltas que le exige, entonces, durante unos 10 a 15 segundos, usted va entonces a introducir la muestra en un medio de transporte viral. Ese medio de transporte viral para Alplex es simplemente un tubito que tiene 1.5 mililitros de una solución ya determinada. Usted mete el hisopo con la parte de algodón hacia la parte inferior, donde está el medio de transporte, fractura el hisopo en la parte de arriba sin ir a regar el medio de transporte y cierra el tubo. Usted debe tener un contenedor primario, que es el medio de transporte viral, un contenedor secundario, que debe ser un frasco que pueda albergar a ese contenedor primario y un contenedor terciario, que normalmente debe ser el método de refrigeración, y el cual debe ir adecuadamente rotulada. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta técnica Alplex que tenemos aquí en Colombia para la detección de COVID? Si uno mira los estudios primarios o los estudios de validación de cada una de las pruebas moleculares, vamos a ver que en todas las pruebas moleculares nos reportan sensibilidades mayores del 90%, demasiado buenas o especificidades altísimas también. Sin embargo, el estudio primario de Alplex no lo pude encontrar y yo les hice la pregunta, les escribí si me podían compartir ese estudio, pero me responden que están muy ocupados, que en cualquier momento se van a comunicar conmigo, entonces nos dejaron, digamos, en azul. No les tengo el estudio de sensibilidad primaria, pero sí les tengo algunos estudios muy preocupantes, o un estudio muy preocupante de distribución virológica o de biodistribución virológica. Este no fue un estudio que haya sido hecho para evaluar sensibilidad o especificidad, sino para ver dónde se encuentra el virus. Fue un estudio que se hizo con transcriptata reversa y una PCR, y ellos cogieron 205 pacientes que tenían diagnóstico confirmado de COVID-19 por alguna muestra, entonces tenían 1,070 muestras de 205 pacientes, es decir, fueron pacientes que se les arrastró el virus en todo lado. Y ellos describen lo siguiente, teniendo COVID-19, de 15 muestras de la bronco alveolar, 14 pacientes tenían la muestra de la bronco alveolar positiva, es decir, el 93%. Va a parecer muy buen rendimiento la bronco alveolar. Si se toma por cepillo, una biopsia por cepillo, el rendimiento baja al 46%. Si es esputo, el 72%, ya vimos las consideraciones del esputo, no todos logran espectorar y no podemos ponerlos a, pues, inducirles en un esputo. Y sopado nasal, interesante, 63%. A pesar de que es una sensibilidad muy mala, de todos los hisopados, es el que mejor rendimiento aparentemente tiene en la vida real. Hisopado farínfio, 32%. Entonces, ahí es donde uno dice, probablemente todos los estudios primarios nos están reportando sensibilidades del 90%, cercanas al 100%, pero cuando vamos y vemos en la vida real, esto no está pasando. Y eso explica un caso que todos conocemos, que fue el caso del paciente de Cartagena. ¿Por qué se explica esto, esta diferencia de los estudios primarios y lo que estamos viendo en la práctica clínica? Por todas las variables preanalíticas y analíticas que se tienen de la prueba. Por ejemplo, un paciente que esté tomando antirretrovirales. Por ejemplo, una muestra mal conservada en la temperatura. Por ejemplo, una inadecuada rotulación. Entonces, por ejemplo, un error en la persona del laboratorio al pipetear, al sacar del medio de transporte viral y ponerlo en la máquina de sensados. Entonces, todos estos errores son los que hacen que esa prueba, que es nuestro gol estándar, pueda llegar a tener un rendimiento tan bajo como el 43% en un hisopado, en un asoparín. Entonces, la verdad es que uno de ahí arranca ya muy preocupado que siendo una prueba gol estándar, tenga un rendimiento tan bajo. Entonces, me parece que este meme es muy oportuno. realmente con una sola PCR tenemos las mismas posibilidades de tener un resultado positivo o negativo que las posibilidades que tenía Homero con este jueguito que muchos jugamos en nuestra infancia. Por eso, de manera acertada, el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología nos dice que ante un caso sospechoso, si el paciente es sintomático, se le hace una primera PCR. Si esa PCR es positiva, confirma el caso. Y si esa PCR es negativa, pero persiste una alta sospecha clínica, se debe repetir a las 72 horas una nueva PCR para tratar de mejorar el rendimiento. Segunda prueba, serologías. Vamos, entonces, esta es la prueba que está de moda desde ayer. Minsal usa un comunicado en el cual nos menciona que van a traer 350.000 pruebas rápidas con detección de anticuerpos, pues es decir, serologías. Esos anticuerpos están dirigidos contra la proteína N de la nucleocapsida. Hay actualmente seis dispositivos aprobados por la OMS. Son mucho más económicos que la prueba molecular y no sabemos qué marca nos van a traer. El ideal es tomar una muestra a los cinco días de síntomas. Ya vimos por la historia natural de la inmunidad por qué y a las cuatro semanas. ¿Cómo hacemos un diagnóstico probable con esto? Si la IgM es positiva o si la IgG aumenta cuatro veces desde la fase de síntomas a la fase de convalescencia, es decir, a las cuatro semanas de tomada de la muestra. ¿Cuál es el método más usado? Es este método donde aquí a la izquierda colocamos la muestra. Esa muestra va a tener anticuerpos del paciente. Luego esa muestra se confuga con una... Existen múltiples sustancias que la conjugan y que le permiten correr en una membrana de nitrocelulosa. En esa membrana de nitrocelulosa vamos a tener antígenos para anticuerpos IgM, antígenos que están representados en color verde para IgG y una línea de control. La muestra del paciente va a empezar a correr por acá por esta membrana de nitrocelulosa y si el paciente tiene anticuerpos contra antígenos específicos para la IgM va a pintar entonces una raya en esta zona. Si el paciente tiene IgG va a pintar acá y si tiene los dos va a pintar los tres. Es el mismo principio de una prueba de embarazo. Yo preferiría una prueba de embarazo positiva que esta prueba positiva. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia de las serologías o de las muestras rápidas para serología? Realmente hay pocos estudios. Este es el estudio con más muestras que se tiene para serología y vamos a ver que realmente no es tan buena como nos la ven. Este fue un estudio con 525 muestras. Tenían 397 pacientes positivos con PCR y 128 negativos. Entonces, fíjense que el comparador de entrada es una prueba que pudiera tener una sensibilidad del 43%. Se le realizaba una serología para IgG y IgM como les mencioné y no nos dicen en qué día la tomaban. Miremos los resultados de ese estudio. De 397 pacientes que ya tenían diagnóstico de COVID 256 pintaron la raya IgM y IgG 24 pintaron solo IgG que no nos sirve solo una muestra y 72 pintaron IgM solamente. Con estos tres datos ellos calcularon una sensibilidad del 88%. Pero es un 88% comparado con la PCR. Realmente uno no sabe si estas muestras negativas eran pacientes con COVID y aquí vemos como 10 pacientes que tuvieron IgM positivos. Entonces tenemos un comparador que es la PCR que ya vimos todas las limitantes que tiene y una prueba rápida de detección de anticuerpos que es inferior a ese comparador. Ya vimos que el comparador no es que sea la gran cosa y la prueba rápida es inferior en sensibilidad a pesar de tener una sensibilidad digamos aceptable. Y lo que necesitamos en estos momentos como país es saber qué paciente tiene así sea una sospecha ¿cierto? Yo no le podemos pedir ahorita a una prueba que nos dé una especificidad del 100%. Necesitamos es que nos dé una muy buena sensibilidad que cualquier mejor dicho lo que me dio vuela de SARS-CoV-2 esa prueba pinte positiva para poder decirle a ese paciente aíslate en tu casa aíslate de tu familia y poder así impactar en el contagio de la enfermedad. Ha rotado también pues esta gráfica esta gráfica sale de una marca de serologías yo no sé qué marca nos van a mandar entonces si bien es cierto le he dado pues como palo a las serologías también tenemos que esperar qué marca nos va a llegar esa prueba se va a empezar a hacer a partir del primero de abril para ver si de pronto fue un diseño distinto que nos permita obtener un mejor rendimiento. Entonces miremos lo que nos decía MinSalud con su circular ayer ellos dicen en caso de sospecha haga una prueba rápida de detección de anticuerpos si es positiva debe realizarse la prueba confirmatoria si la confirmatoria es positiva es un paciente pues que es caso si la PCR es negativa igual hay que hacer un aislamiento obligatorio por mínimo 15 días entonces yo digo esto sería digamos que plausible si la detección de anticuerpos fuera superior a la detección molecular pero ya vimos que al parecer no y en este párrafo me parece que hay digamos como una o una mala interpretación mía o una mala interpretación de las pruebas diagnósticas donde nos dicen las pruebas rápidas de detección de anticuerpos ya sea con el ISAC o en adolescencia oro coloidal no diagnostican o confirman COVID pero deben valorarse por su alta sensibilidad realmente cuando vemos la evidencia es una sensibilidad alta o aceptable comparada con la PCR y ya vimos la limitación de la PCR pero principalmente por su especificidad es decir son capaces de indicar una posible infección reciente un curso pero son más precisas descartando casos negativos y con esta frase en realidad yo estoy en desacuerdo yo con una serología negativa sabiendo que tiene una sensibilidad del 88% comparada con una PCR yo no descartaría que el paciente tenga COVID-19 y mucho menos si esa muestra fue tomada en menos de 5 días de síntomas y estos pacientes realmente están consultando temprano entonces mi opinión personal es que las serologías fueron comparadas con una prueba de mal rendimiento no son útiles en menos de 5 días de síntomas es útil cuando da positivo si no da positivo fuimos muy de buenas estuvimos dentro de ese 88% de sensibilidad es lémolo digamos que esa sería la utilidad porque es una prueba muy barata pero que digamos estamos tranquilos descartando enfermedad que es lo que necesitamos ahora no tanto y aparte de eso hay algunos que hablan que la presencia de anticuerpos IgG a más de 4 veces da curación e inmunidad protectora Anthony Lamantia escribe una columna donde dice los pacientes que tienen IgG podrían vincularse al trabajo retornar a su interacción social normal pero esto a mí me parece muy peligroso y me baso en también este autor que escribe una columna de opinión donde dice las 9 preguntas más importantes sin respuesta en COVID-19 y una de esas preguntas es si la reinfección es posible y lo más probable de esa respuesta nadie tiene esa respuesta por ahora es que la reinfección sí es posible porque recuerden que el SARS-CoV-2 tiene dos erotipos el L y el S y ya se están describiendo casos de reinfección por S en los que hicieron L o por L en los que tenían S entonces yo no estaría tranquilo de que la presencia de anticuerpos IgG realmente dé una curación y hable de que el paciente desarrolle una inmunidad no se va a reinfectar la otra prueba es la detección rápida de antígenos la detección rápida de antígenos es una prueba que se puede hacer en los primeros cinco días de síntomas porque los antígenos se elevan junto con el RNA es una prueba que también es rápida de diez minutos por eso no es bueno hablar de pruebas rápidas sino más bien hablar de una serología o una detección de antígenos o una prueba molecular es una prueba que es un poco más costosa yo creo que eso lleva a que probablemente por eso no va a ser incluida dentro del arsenal diagnóstico que tenemos acá en Colombia miremos que la sensibilidad de esta prueba uno pensaría primero fue comparada con la detección de ácidos nucleicos que ya vimos que no es la mejor y aparte de eso encontramos que la sensibilidad no es muy buena entonces poca utilidad de la detección antigénica actualmente entonces una detección antigénica negativa no permite descartar la enfermedad y aparte de eso no la tenemos disponible y por último el último método diagnóstico no imaginológico son los cultivos los cultivos tienen poca importancia poca utilidad clínica tienen más importancia en la investigación para tratamiento y vacunas hay un valor importante que es la capacidad de alisar el 50% de las células normalmente se usan células epiteliales de riñones de monitos y si un cultivo tiene alisada más del 50% de las células es un cultivo con alta carga viral muy bien entonces hasta aquí un poco sombrío o poco esperanzador el diagnóstico por laboratorio de la enfermedad vamos a ver con los rayos X de tórax con los rayos X de tórax les recomiendo que miren la charla de imágenes diagnósticas en COVID que nos tuvo el departamento de radiología una charla muy oportuna aquí quiero resaltar unas cosas el 33% de los pacientes al inicio de la enfermedad tienen una placa normal el 60 y pico una placa normal entonces los rayos X de tórax no deben ser considerados en el médico que tiene el primer contacto con el paciente para definir si el paciente requiere un manejo hospitalario o no el manejo hospitalario va determinado de acuerdo a la presencia de una disnea de acuerdo a la frecuencia respiratoria de acuerdo a la saturación y de acuerdo a las comorbilidades de riesgo entonces filas filas que la placa inicial puede ser normal en la mayoría de los casos si a usted le preguntan cómo es la placa inicial de un paciente con COVID la mayoría de veces será normal fijémonos acá una pequeña consolidación o un pequeño vidrio esmerilado en la tomografía pues claramente un vidrio esmerilado esta paciente tenía una placa muy cercana a la normalidad y a los 3 días tenía esta entonces filas con confiarse que un paciente con placa negativa no tiene neumonía por COVID tag de tórax demasiado importante cada vez se está escribiendo se está hablando más de tag de tórax en COVID sin embargo hay que hacer unas precisiones para arrancar con las indicaciones a pesar de que el tag de tórax ha tenido un buen rendimiento diagnóstico hay que decir que no es la primera línea diagnóstica aparte eso no es confirmatorio porque la especificidad es muy corta 25% y está indicado en aquellos pacientes que tenga un cuadro clínico sugestivo una discrepancia en laboratorio una prueba negativa y una radiología básica no concluyente también hay un algoritmo que nos permite saber si el paciente requiere aislamiento también esta otra indicación por ejemplo se ha visto que a los pacientes les da apendicitis se les descompensa la diabetes les da pielonefritis aparte de tener COVID y de pronto si usted lo considera llevar a tag para hacer ese diagnóstico de esa otra comorbilidad que tiene pues hágale una vez un tag de tórax y la otra indicación es detectar complicación esta es una revisión sistemática con el mayor número de muestra de imágenes en tag de tórax y los hallazgos son los que ya todos conocemos normalmente es un compromiso bilateral de distribución periférica más común posterior más frecuente multilobar el hallazgo más frecuente es un vidrio deslustrado y un 30% pueden tener consolidaciones tal cual como una neumonía aparte de eso hay otras manifestaciones tomográficas como el crazy paving o el patrón en empedrado por el engrosamiento de los cepos interlobulitares nódulos grandes no micronódulos y mucho menos centrolobulitares los micronódulos centrolobulitares no son comunes en COVID las consolidaciones pueden o no tener broncograma aéreo y dos signos importantes tomográficos que hablan de posible desarrollo de fibrosis son las bronquifases por tracción y la prominencia de estructuras vasculares los pacientes que tienen esto son pacientes que ya están empezando a desarrollar fibrosis pulmonar esto también está en la charla de imágenes por COVID-19 por motivos del tiempo lo va a pasar revisen hay patrones clásicos tomográficos hay patrones probables patrones indeterminados y patrones no COVID esto nos termina dando entonces un algoritmo esta gráfica es muy bonita es una gráfica que nos va a ayudar a recordarnos cómo es el compromiso imaginológico por COVID y cómo es el compromiso imaginológico no COVID entonces el COVID es periférico virus merilado opacidad reticular de finas engrosamiento vascular signo del halo reverso también se puede presentar mientras que en el no COVID las adenopatías el derrame pleural el engrosamiento pleural la distribución central son más características de no COVID entonces ¿cuál es la utilidad de la tomografía? estos fueron pacientes 1049 pacientes que se les hacía prueba molecular y type vector con menos de 7 días de diferencia dos radiólogos expertos cegados miraban la tomografía y decían a mí me parece que eso es COVID o no y lo comparaban con el resultado de la PCR entonces mire 580 pacientes con PCR positiva tenían también la tomografía positiva 308 pacientes con PCR negativa tenían positiva la tomografía entonces aquí es donde se confirma que la tomografía tiene una muy baja especificidad muy buena sensibilidad pero baja especificidad una sensibilidad del 97% una especificidad del 25% y esto es algo muy interesante a los pacientes que les decían los radiólogos a mí me parece COVID iban y miraban la muestra y estaba negativa y entonces decían hagámosle una nueva muestra en 15 pacientes los que tenían primero muestra negativa 15 pasaron a tener muestra positiva por prueba molecular cuando se les hacía la segunda muestra entonces la tomografía nos pudiera llevar a cambiar conductas como repetir una PCR como mantener un aislamiento en pacientes que tengan prueba molecular negativa porque ya vimos las grandes limitaciones de la prueba esto es un algoritmo que propone la sociedad británica de radiología es un algoritmo que nos dice si el paciente está críticamente enfermo de saturación menos de 94% háganle unos rayos X si los rayos X están normales o no compatibles con COVID háganle un TAC importante que ese TAC no debe ser TACAR y tampoco debe ser contrastado si el TAC es sugestivo de COVID definitivo o probable de acuerdo a los patrones ese paciente debe estar aislado entonces fíjense que importante esa es la tomografía en los pacientes que tenemos disociación de la clínica con disociación imaginológica y disociación de laboratorio muy importante también recalcar que la tomografía no es la primera línea ni confirma el diagnóstico hasta la evidencia que se tiene hoy la ecografía cada vez se viene hablando más de ecografía si ustedes aquí en Antioquia digamos que la ecografía tiene un problema no tenemos los mismos equipos que están usando en los estudios originales los radiólogos no han tenido digamos la oportunidad de poder tener el entrenamiento necesario para poder medir todas las variables que se requieren para hacer una ecografía en un paciente con SDA por COVID entonces en nuestro medio es poco útil sin embargo ahorita que veía el chat tenemos muchas personas que nos acompañan de muchas otras ciudades donde pudieran tener un mejor desempeño la ecografía porque se han entrenado porque han hecho cursos entonces la ecografía ha venido cobrando importancia en COVID-19 porque se ha visto que si el paciente tiene más espacios posibles de airear por ecografía usted puede titularla y aparte de eso si el paciente tiene espacios anteriores aireados es un hallazgo poco sensible pero es muy específico a que ese paciente se beneficia mucho de pronación entonces la gente que es experta en ecografía y está en la UCI pues es muy bueno porque no tiene que sacar al paciente al tomógrafo no tiene que estar viniendo un técnico a tomarle unos rayos X portátiles y aparte de eso ayuda en el destete de la incubación y les dejo un video para los que les gusta la ecografía puedan ver eso sin embargo en nuestro medio la ecografía no reemplaza la tomografía bueno supongamos volvamos al primer caso que a usted le diagnosticaron COVID con esa prueba que usted se mandó a hacer yo les pregunto ¿cuántos quisieran que les dijeran posibilidades o les dijeran más o menos una idea de Marcel te va a ir bien o te va a ir mal tenés COVID en estos momentos no tenés signos de neumonía pero usted quiere saber si le va a ir bien o le va a ir mal creo que esta pregunta si cualquiera de nosotros fuera diagnosticado con COVID todos quisiéramos saber de acuerdo a lo que ya hemos estudiado si nos va a ir bien o nos va a ir mal entonces ¿cómo logramos hacer un acercamiento más o menos a si nos va a ir bien o nos va a ir mal? con dos estudios una corte de JAMA de 138 pacientes pacientes únicamente hospitalizados yo sé que muchos han revisado este estudio ellos encontraron que un conte de linfocitos bajo un tímero de alto una LDH alta unas rubinas altas una troponina que al principio negativa pero luego se hace positiva eran factores pronósticos de la enfermedad aquí les resalto la procalcitonina es porque la procalcitonina puede dar positiva hasta en un 30% en un 49% de los pacientes en 35% de los pacientes sin necesidad de tener sobreinfección bacteriana de la procalcitonina poco recomendada para hacer esta diferenciación entonces ellos sacaron esta gráfica donde los pacientes que no sobreviven tienen conteos de linfocitos más bajos normalmente por debajo de 800 los pacientes que no sobreviven con el paso de los días van elevando el número D los pacientes elevan el BUM la creatinina y aparte de eso hay una corte publicada en Lancet con 191 pacientes donde encontraron otras variadas la frecuencia respiratoria que ese fue el estudio que les mencioné al principio la CPK niveles más altos están más presentes en los pacientes que no son sobrevivientes una troponina más de 28 también es más frecuente encontrarla en los pacientes que no sobreviven una ferritina más alta y la procalcitonina insisto no permite diferenciar la neumonía bacteriana y aparte de eso en este estudio se hizo un análisis multivariable porque estos laboratorios pueden estar dependientes de muchas variables ellos encontraron después de hacer un análisis multivariable que un dímero de más de un microgramo por litro un SOFA alto es normalmente mayor de 6 y una edad mayor de 60 años en el análisis multivariable eran los parámetros más importantes para lograr definir un pronóstico adverso en estos pacientes entonces el consenso colombiano que se publicó ayer nos dice si el paciente tiene síntomas leves pilas muchachos aquí la clasificación es clínica lo que hablamos saturación frecuencia respiratoria presencia o no disnea si el paciente no tiene eso y no tiene factores de riesgo así ese paciente quiera saber si le va a ir bien o mal quiera saber su LDH su ferritina su dimerod ese paciente no se le deben hacer pruebas pronósticas y tampoco radios equitatoras si el paciente tiene factores de riesgo mayores de 60 años inmunosuprimidos diabéticos recibiendo terapia biológica esos pacientes requieren una LDH un hemograma y unos radios equitatoras recuerden que los radios equitatoras pueden ser normales si los 3 son normales y el paciente clínicamente está bien a mi me parece que aquí hay que insistir en eso tiene una frecuencia respiratoria menor de 24 no tiene disnea el paciente puede ser de seguimiento ambulatorio y a los pacientes que requieren hospitalización entonces estos son los exámenes que nos recomienda la guía hay un consenso del Massachusetts General Hospital donde nos dice háganle dimerod, ferritina, PCR, LDH, troponina el electro porque ya vimos que muchos pacientes hacen arritmes y aparte van a recibir medicamentos que prolongan el QT probablemente y repítalos cada 2 a 3 días si es anormal o si el paciente se deteriora clínicamente entonces estos laboratorios de pronóstico requieren un seguimiento interleuquina 6 a quien se le mide únicamente a los pacientes que vayan a recibir tocilizumab después de ver entonces esta problemática social de que tenemos poca disponibilidad de pruebas de que las pruebas que tenemos no tienen un buen rendimiento de que estamos limitados para hacer imágenes por el riesgo de contagio a mi me preocupa que de pronto si no logramos contener el pico de esta pandemia aquí en Colombia actualmente el diagnóstico que estamos haciendo apoyado por laboratorio por clínica de imágenes en algún momento pasa a ser un diagnóstico de clínica de imágenes y lleguemos y lleguemos a un punto que agotemos las imágenes y el laboratorio y tengamos que hacer únicamente un manejo clínico de estos pacientes la clasificación son dos diapositivas ya estoy terminando qué pena pero este tema es muy extenso tenemos dos modelos de clasificación uno es el modelo que nos proponen el handbook de Wuhan donde nos dicen la enfermedad es leve si solamente síntomas respiratorios superiores leves y no hay signos clínicos de neumonía no imaginológicos es moderada si el paciente tiene fiebre espectoración o dolor torácico y hay imágenes con signos de neumonía ellos proponen que se le pudiera dar manejo ambulatorio si tienen bajo riesgo sin embargo a mí me parece que va a ser muy difícil en nosotros un paciente con dolor torácico espectoración una placa fea poderle hacer un seguimiento porque hemos visto que las líneas y las EPS de seguimiento están colapsadas entonces yo creo que la mayoría de casos moderados requieren hospitalización ¿quiénes son graves? los que tengan frecuencia respiratoria más de 30 una saturación menor del 93% una FAFI menor de 300 y hay un criterio imaginológico de gravedad que es aquellos que aumenten las opacidades más del 50% en 24 a 48 horas y el otro grupo son los pacientes críticos que son aquellos que están en ventilación mecánica invasiva en shock o en disfunción multiorgánica se dividen en tempranos medios o tardíos de acuerdo a la FAFI a la confianza que nos dé el ventilador y también a la necesidad de ahí les queda la tabla para que puedan clasificar a los pacientes y el consenso colombiano de infectología nos clasifica a los pacientes no tanto por la gravedad sino por los diferentes síndromes que puede presentar la enfermedad la enfermedad nos puede dar shock séptico donde mantienen la misma definición de sepsis-3 nos puede dar sepsis nos puede dar un SREA donde están básicamente los mismos criterios de un SREA solo que no ponen la ecocardio supongo yo para que no hagamos contaminar a los ecocardiografistas neumonía grave aquellos que estén desaturados o que tengan más de 30 frecuencias respiratoria en neumonía leve aquellos que tengan más de 93% de saturación y un COR65 adecuado y enfermedad no complicada que esperamos que sean la mayoría de los pacientes en Colombia y ojalá del mundo que tengan síntomas únicamente locales de las vías aéreas superiores o algunos síntomas gastrointestinales o miancios muy bien entonces ¿qué podemos concluir? no tenemos como tal una prueba de diagnóstica confiable para COVID-19 solo pruebas de detección hay una limitación mundial en la disponibilidad de las pruebas que deba que ya vamos a escoger muy bien la población a realizarlo el rendimiento de la prueba molecular tiene múltiples variables preanalíticas que nos pueden dar a comprometer esa capacidad de detección no nos confiemos por favor de pruebas moleculares iniciales negativas en un paciente con un cuadro clínico subestivo y yo les diría también no nos confiemos de una serología negativa en menos de 5 días un ataque de tórax pudiera ayudar a mitigar la incertidumbre diagnóstica sin embargo tiene una limitante y es que contagiamos al técnico al radiólogo a todo el mundo por donde va caminando por donde va a costar ese paciente al que le vamos a hacer la tomografía la clasificación inicial del riesgo es clínica pilas con la frecuencia respiratoria con la saturación y con el relato de disnea por parte de los pacientes y ya la clasificación global de la enfermedad se fundamenta en la clínica y en pocas ayudas diagnósticas que es la clasificación de Wuhan muchas gracias espero que haya sido útil esta charla espero que todos estos esfuerzos que estamos haciendo ustedes madrugando nosotros preparando esto puedan ser el mejor resultado para nuestros pacientes entonces vamos a pasar ahora a la sección de preguntas agradecemos mucho al doctor Marcel su intervención me gustaría antes doctor Marcel que diéramos espacio a preguntas aquí nos acompañan dos expertos que son el doctor Andrés Zuluaga jefe del departamento de farmacología y toxicología y director del INE y el doctor Juan Carlos Arango jefe de patología me gustaría que le diéramos la palabra al doctor Andrés Zuluaga para que nos haga algunas predicciones sobre las ayudas diagnósticas doctor Zuluaga adelante muy buenos días para todos muchas gracias Marcel quiero felicitarte hiciste una aproximación bastante interesante a todo el tema si tengo que hacer varias varias precisiones lo primero en relación con la prueba ALPLEX es importante separar un poco lo que son las pruebas moleculares existe realmente sobre este asunto digamos muchas opiniones pero hay cosas que están absolutamente definidas los protocolos originales los que normalmente llamamos los goals standard son los protocolos que estableció inicialmente CDC y el famoso protocolo de Berlino de la Organización Mundial de la Salud en el fondo estos protocolos realmente son una triple PCR en tiempo real va dirigido contra tres genes específicos del virus y pues ahí varía en el caso del CDC normalmente se identifica inicialmente el gen N y luego se hace dos pruebas confirmatorias ¿cuál es la razón? que obviamente hay pruebas cruzadas con los otros coronavirus recordemos que el SARS-CoV-2 realmente desde el punto de vista genómico se parece más a los virus de la familia del coronavirus que afectan los murciélagos que al que existió realmente en el año 2003 así que como hay virus circulantes pues potencialmente hay que hacer esa triple PCR en tiempo real para primero descartar el gen que puede ser comunes a otros y luego dos genes confirmatorios en el caso de la prueba molecular de Berlín o de la OMS los genes que se evalúan es el GENE y después eventualmente se hace otro análisis con el RD RP hoy en Colombia se está reduciendo por y en todas partes del mundo la necesidad de hacer los tres por aquello de la limitación en la cantidad de reactivos para poder hacer los primer las ondas los quenches los flurocromos para poder hacer la detección por PCR en tiempo real y pues a veces está en algunas agencias incluso haciendo solamente un gen que no necesariamente es suficiente para la confirmación para la confirmación otra cosa es el de Alplex Alplex es un kit comercial existen ya otros aprobados también está el TACPAT de termo está el COVAS de Roche y pues digamos vienen otro par en desarrollo esos métodos la ventaja que tienen es que son multiplex lo que quiere decir es que básicamente tienes los tres genes en un mismo frasco no tienes que hacer tres PCR separadas cuantitativas y ordenadas y en ese sentido acelera el diagnóstico tú mostraste uno por supuesto con las limitaciones que tiene para el tipo de muestra y eso es una característica fundamental porque por supuesto según el tipo de muestra es la capacidad diagnóstica que tiene la prueba de las pruebas moleculares hay otras más rápidas y muy pronto estarán disponibles como la tecnología está del GeneXpert que hemos empleado para otros paneles respiratorios en el pasado y que pues fue aprobada hace seis días no empieza producción sino terminando abril y potencialmente cubrir inicialmente el mercado americano y es una PCR también pero en el fondo la ventaja es que es mucho más rápida todavía que las existentes no obstante la prueba de oro sigue siendo las pruebas moleculares triples y digamos en la universidad en particular estamos tratando de buscar un método más rápido aprovechando que en los últimos 60 días la capacidad de conocimiento del genoma del virus es increíble tenemos más de 1200 cepas de virus ya disponibles en el GeneBank y el conocimiento genómico nos permite comparar cuál es realmente la diferencia del COVID-19 en relación con los demás coronavirus existentes y ya hemos avanzado bastante en eso ahora por un lado están las pruebas moleculares cuya sensibilidad realmente si la muestra se toma bien y llega en buena condición es superior al 90% y por eso se considera el método idóneo como bien lo expresaste en el momento actual y el momento actual es fundamentalmente en esos primeros 7 a 10 días después de adquirida la infección y cuando incluso uno es asintomático en el cual el virus empieza a replicarse y para que ustedes tengan una idea se requieren 3 copias virales por el método estándar para detectar eventualmente la prueba positiva en el caso de las pruebas comerciales se requieren como la de Alplex 100 copias virales así que no lo vas a detectar en el primero segundo tercer día posinfección generalmente estarás en el cuarto quinto sexto y séptimo día posinfección para que la prueba realmente comercial como la de Alplex empiece a dar positiva y por eso la recomendación de dar dos PCRs consecutivas en tiempo real para detectar el virus las pruebas serológicas pueden ser complementarias en otra fase de la infección porque la sensibilidad de la prueba va increchendo la sensibilidad en términos generales no se ha probado en la vida real como el estudio que mostraste con las PCR donde en la vida real por las dificultades técnicas de la toma adecuada de la muestra y la conservación y el uso de medios apropiados se baja respecto al 90% o superior que había comentado y quiero aclarar que esa es la razón por la que se recomienda tomar el hisopado nasal y el hisopado orofaringeo nasofaringeo y orofaringeo dos en el mismo tubo porque la toma de las dos muestras incrementa la capacidad diagnóstica de la prueba del tiempo real de PCR en tiempo real las pruebas serológicas no se han probado en la vida real y la sensibilidad y especificidad realmente no se han validado masivamente porque han sido aprobadas en términos rápidos sin contar con la validación externa ni interna suficiente esa sensibilidad va encrechendo y cuando empiezas en el séptimo día es decir dos o tres días después del inicio de los síntomas de forma manifiesta apenas está empezando a incrementarse la IgM y la serología apenas está empezando a detectar con un 60 70% de capacidad los síntomas cuando mostrabas esa figura de biopanda como una de las potenciales opciones existen por lo menos 17 más la realidad es que el fabricante dice claramente que esa prueba no se puede emplear antes del tercer día de los síntomas realmente debe esperarse cinco días después de que aparecen los síntomas para que la prueba sea realmente positiva así que cuando decías realmente que te dé positivo es una suerte y eres afortunado está muy bien es una suerte pero yo estoy absolutamente de acuerdo el problema es cuando te dé negativo y por supuesto lo que señalaste en la circular 19 que surgió ayer con la cual no estoy de acuerdo pues obviamente es el punto de fondo la interpretación incorrecta de lo que es la prueba serológica rápida porque no cabe duda que al el ministerio se refiere a las pruebas serológicas IgG IgM esa esa circular lo que señala es que hay una alta sensibilidad y que es muy útil para los casos negativos y estoy totalmente de acuerdo Marcel la interpretación es la opuesta es una prueba que tiene baja sensibilidad que no se ha probado en la vida real y que potencialmente no va a descartar que los casos negativos realmente son negativos y eso lo que va a llevar es un mensaje a la gente tranquilo como día negativo en la prueba rápida pues quédate aislado en tu casa pero ve al mercado ve al banco porque tienes autorización en el decreto actual ya que de todas formas tienes una prueba rápida negativa lo que incrementaría el riesgo de contagio en un momento donde lo que más necesitamos empezando la transmisión comunitaria la detección temprana del virus por eso es que no estoy en contra de las pruebas rápidas no era el momento es mi posición ahora recuerden las limitaciones adicionales de las pruebas rápidas en la vida real vamos a tener pacientes que reciben inmunosupresores que están en tratamiento con esteroides que alteran la funcionalidad de los anticuerpos que van a detectar igualmente la necesidad de conservar muy bien la muestra similar a como lo mostró Marcel para PCR con relación a las temperaturas estas son pruebas que también requieren temperaturas específicas así que la serología cuando se usa en la vida real con toda seguridad esa sensibilidad va a caer aún más y el riesgo va a ser mayor muchas gracias estamos de acuerdo de pronto no era el momento y muy importante ese comentario que usted hace que una prueba negativa va a generar una falsa tranquilidad en los pacientes y pudiera ser una falsa negativa me gustaría dar ahora la palabra gracias doctor Zuluaga al doctor Juan Carlos Arango jefe de departamento de patología de la facultad de medicina de la universidad de dentro doctor Juan Carlos adelante bueno muchas gracias primero que todo a Marcel una excelente exposición creo que queda poco que añadir solamente quería enfatizar algo que ya Andrés lo hizo y es acerca de las temperaturas y las temperaturas que mostraste en la diapositiva me hacen pues hacen alusión más que a la temperatura óptima a la la temperatura óptima a la que debería llegar la muestra hace alusiones a la manera como la muestra se debe almacenar para que llegue óptimamente al laboratorio es decir que cuando la muestra se va a demorar más de cinco días es preferible que llegue congelada en vez de refrigerada a cuatro grados centígrados era solamente eso pero aprovecho pues para felicitar a Marcel excelente exposición muy clara muchas gracias gracias profe y gracias por la precisión muchas gracias no sé profe Julián yo creo doctor Marcel que podemos buscar en el en el cajón de preguntas y respuestas y respondiendo algunas preguntas la idea es que la mayoría de estas preguntas le vamos a hacer un filtro y vamos a estar posteriormente enviando un correo con algunas de las respuestas a las preguntas más relevantes antes recordarles que en nuestro canal de telemedicina en youtube pueden encontrar todas las conferencias que se han hecho hasta el momento incluida la de ayer en el grupo de facebook perlas clínicas estamos también llevando los tips más relevantes y esperamos publicar próximamente un artículo que resuma buena parte de lo escrito ya en los consensos y los textos de la unidad de evidencia clínica de la facultad de medicina doctor Marcel que respuestas podemos dar algunas de las preguntas que nos hacen en nuestro público bueno profe entonces nos preguntan frecuentemente por la hiposmia no osmia si esto ya es un criterio y por qué es que por favor recuerde por qué se produce no es un criterio hasta el momento diagnóstico simplemente como coloque en el título de la diapositiva es un tip es una alarma que viene generando algunas sociedades principalmente otorrinolaringología por eso les decía en general no me crean ya me estoy incluso arrepentiendo de haberla colocada en la presentación porque actualmente digamos un reporte de caso formal no encontré tenganlo presente y se cree que sea por el neurotropismo hacia el vulvo olfatorio del virus por la dialuronidasa que le permite entrar al sistema nervioso central me preguntan la muestra es lavado en azofaringio como les mostré en el inserto del Alplex el lavado en azofaringio o aspirado en azofaringio es una técnica distinta al hisopado y para Alplex no está contemplada en el aspirado en azofaringio o lavado en azofaringio se instilan 5 cc de solución salina y después se recoge la muestra ¿qué problema tiene el aspirado o lavado en azofaringio? que pudiera inducir más un reflejo de todo si el paciente debe exterminarle a un octocinio en la cara y aparte de eso tiene menos evidencia para la prueba Alplex entonces la recomendación es que se tome hisopado y no un aspirado en azofaringio y para las pruebas rápidas serológicas serológicas la muestra es de sangre periférica incluso la de biopanda considera que se pudiera hacer una muestra como una glucometría lo que pasa es que todavía no sabemos qué marca exacta y qué clase nos va a llegar digamos para hacer esa prueba rápida de serología la serología ¿cuánto tiempo demora en salir? 10 minutos demora el resultado por favor aclara la PCR se toma en 0 de 10 días de síntomas sí una PCR para el INS después de 10 días y eso lo pueden ver en el video realmente lo ideal es no hacerlo el paciente pues ya va a tener el desenlace de la enfermedad sea que se vaya a curar o sea que vaya a tener un desenlace grave de la enfermedad Marcelo un comentario ese punto que acabas de señalar refuerza el asunto de la discusión sobre las pruebas serológicas fíjate que la recomendación de una PCR después del décimo día no es porque no de positiva es porque ya se considera que es virtualmente innecesario y ese es el momento donde justo realmente van a ser más activos el décimo día las pruebas serológicas por eso es que en muchos artículos como bien lo señalaste en la referencia el artículo de Wang sobre pruebas de laboratorio lo que dicen es que las serologías son complementarios o para vigilancia epidemiológica pero no para criterio diagnóstico ni para definir eventualmente qué hacer con el paciente esa es justo la razón y una aclaración en relación con el número de toma de muestras debe tomarse idealmente dos hisopos uno separado para la nasofaringe uno para la orofaringe en el mismo tubo ese es el estado ideal se pueden guardar y almacenar en el mismo tubo en el mismo medio de transporte y no tienen ningún problema listo también preguntan que por favor recordan los paraquínicos que se deben solicitar recuerden que inicialmente no a todos los pacientes hay que solicitarles paraquínicos cierto la clasificación inicial es clínica el paciente no tiene disneas el paciente no tiene una saturación menor del 93% si no tiene una frecuencia respiratoria mayor de 24% si no tiene factores de riesgo ese paciente no requiere ni rayos X de tórax ni laboratorios si el paciente tiene factores de riesgo y síntomas leves se pudiera considerar estos tres laboratorios unos linfocitos por debajo de 800 me escribían también en el chat si eso es indicación de hospitalizar como tal yo creo que una marca sorpresa solo un marcador biológico no es un criterio de hospitalizar de hecho pues los lineamientos dicen en pacientes con factores de riesgo usted puede considerar la hospitalización entonces es más que se aprendan estos laboratorios es el abordaje inicial es un abordaje clínico de hecho estos laboratorios te pueden dar normales al principio en un paciente de riesgo porque como vimos las curvas del estudio de JAMA los marcadores de mal pronóstico se empiezan a elevar a los 4 o 5 días de hospitalización entonces quiero dejar muy claro eso que los criterios de hospitalización son clínicos y no de laboratorio los tubos los envían desde el laboratorio sí esos tubos digamos que no se cuenta no están en digamos en primeros niveles sino que nos van a enviar la muestra con la solución de conservamiento viral es obligatorio la positividad tanto de IgM e IgG para confirmar un diagnóstico serológico recordemos que la serología no confirma diagnóstico la serología nos convierte el caso en un caso probable y un caso probable sería tener una IgM positiva o tener una IgG que aumenta cuatro veces los títulos con respecto a la fase aguda y la fase de convalescencia entonces el diagnóstico sigue siendo de confirmación con prueba molecular y puede ser solo con IgM detectarlo como un caso probable si se hace una prueba rápida que arroja positivos se procede a hacer una PCR muy importante esa pregunta la respuesta es sí la serología no confirma diagnóstico no confirma diagnóstico perdón no hace casos probables el ministerio sigue recomendando que los que tengan una prueba rápida positiva para IgM deben hacerse una prueba molecular me pregunta si existen métodos diagnósticos relacionados con la materia fecal sí se puede hacer la PCR en materia fecal pero como vimos el rendimiento es muy bajo actualmente digamos que se puede hacer y pudiéramos llegar a detectar el virus se puede pero no es una prueba o una muestra suficiente para descartar la enfermedad si llegara a dar positivo confirmaría la enfermedad lo que pasa es que no tendría pues como lógica uno gastarse un test en un paciente que es muy probable que le vaya a dar negativo así tenga la enfermedad profe Julián no sé si identifica así como otro grupo de preguntas importantes sí doctor Marcelo por acá nos hacen una solicitud de aclaración y es si la prueba es transcriptasa reversa o es RNA polimerasa dependiente de RNA sí la prueba es una transcriptasa reversa o reacción en cadena polimerasa así se llama digamos la prueba y el gen que detecta es el RP RP voy a poner la diapositiva para que esto quede claro ahí pues como una conclusión mientras que estaba hablando entonces una transcriptasa reversa por medio de reacción en la cadena de la polimerasa este es el nombre de la prueba molecular la prueba molecular que vamos a implementar acá en Colombia identifica el gen de la RP que es un gen que está involucrado en la transcripción en la replicación viral y aparte de eso detecta proteínas estructurales como la proteína E N y la proteína E hay otras pruebas que pueden detectar proteína S en fin pero el Alplex detecta estos tres genes perfecto aquí nos hacen otra pregunta por favor aclarar la PCR idealmente se toma del día cero a los 10 días de contacto o de síntomas de síntomas día cero de síntomas perfecto aquí hacen otra pregunta interesante de doctor Marcelo con qué frecuencia una vez el paciente se encuentra en hospitalización no UCI se recomienda toma de control de radiografía de tórax muy importante sí señor entonces lo primero es que no lo mencioné digamos por la rapidez del tiempo los rayos X idealmente deben ser portátiles es cierto se debe tener un alto umbral para uno tomar una placa AP lateral en un servicio de radiología lo ideal es que no el paciente que requiere rayos X de control es uno el paciente que tiene una placa inicial pero que decidimos hospitalizarlo por sus factores de riesgo por signos clínicos y que durante la hospitalización presenta un deterioro clínico es decir lo tenemos que intubar conectar la ventilación mecánica se pone maluco esos pacientes es importante hacer una nueva placa de control no tanto para documentar que ese pulmón ya está blanco es muy probable que ya esté blanco sino para detectar complicaciones asociadas por ejemplo al proceso de intubación verificar que la intubación haya sido correcta o no cuando el paciente ya está intubado el seguimiento con rayos X cumple los mismos principios de cualquier paciente con ventilación mecánica invasiva recordemos que hay varios estudios que ya han digamos desaconsejado hacer rayos X de rutina hay UCI donde se hacen cada 24 horas cada 48 horas los rayos X de rutina en un paciente con ventilación mecánica invasiva digamos que están desaconsejados ¿cuándo habría que repetirlos? entonces de manera rutinaria no en un paciente intubado que esté disminuyendo la confianza en un paciente intubado que se haga mucho más difícil de ventilar en un paciente intubado que el curso clínico no sea al adecuado que no esté empezando a sospechar una complicación en esos pacientes ameritaría hacer unos rayos X de control el mensaje grande es que en un paciente intubado no requiere rayos X seriados cada 48 cada 72 horas nos preguntan acá nos piden hacer una precisión con la abreviatura doctor Marcel nos dicen a qué se refiere en las pruebas de detección antigénica comparada con PCR con CT menos de 40 ¿qué es CT? aclarémosle a las personas el CT es como un puntaje un umbral de detección no sé si el profesor Andrés Zuloaga me podría ayudar con la traducción exacta en términos generales un umbral de un CT bajo habla más de la presencia del virus entonces normalmente un CT por debajo de 40 habla de que el virus se está replicando así es Marcel doctor Marcel otra pregunta en aras de disminuir la transmisión no sería ideal realizar al menos prueba rápida los equipos de salud que se conforman para manejar estos pacientes entonces doctor Marcel que opina y el doctor Zuloaga también si nos puede dar su opinión prueba rápida cuál supongo que se refiere a serología ¿cierto? sí no sería útil porque si un personal de la salud está atendiendo un paciente es porque está sintomático ¿cierto? porque si está con síntomas debería estar en aislamiento y si está sintomático es muy probable que la prueba rápida le vaya a dar negativa y si le da negativa pues vamos a tener una falsa percepción de que es una prueba negativa y que ese personal de la salud no requiere aislamiento es decir un personal de la salud tiene un contacto estrecho así no tenga síntomas lo ideal sería hacerle una prueba molecular perfecto doctor Zuloaga tiene alguna opinión adicional si simplemente yo no diría muy probable yo diría te va a dar negativa es decir desde el día cero de adquisición de la infección hasta el día incluso décimo porque entre el 7 y el 10 apenas está empezando a aumentar la parte del IgM la serología la prueba de IgG IgG IgM te va a dar negativa es decir no hay probabilidades que te va a dar negativa y esa es la falsa tranquilidad que menciona Marcel la definición exacta de CT para el que le gusta es valor umbral del ciclo o cycle dress hold value porque siguen preguntando sobre el asunto pero es como dijo Marcel nos preguntan algo que creo que es interesante responder los tubos que se utilizan los enviantes del laboratorio departamental para enviar el ISO que le podemos responder doctor Zuloaga a esta persona hasta el momento si así es los debe enviar el laboratorio departamental pero realmente el cargo de las pruebas moleculares que quiero aclarar no es eso es un punto que Marcel tomó de la literatura lo que decía 50 dólares 10 es para dar una comparación en Colombia estas pruebas son mucho más caras no producimos los reactivos hay que importarlos pues los los cargos van contra digamos las entidades de salud así que finalmente cuando ya esto empieza a masificarse debido a la transmisión comunitaria y a la necesidad de la detección temprana de los casos presintomáticos y sintomáticos tempranos que solo se pueden hacer con PCR pues obviamente van a requerir una mayor cantidad de envío de muestras y ahí es donde las entidades de salud tendrán que empezar a proveer las mismas a los hospitales eso no está totalmente aclarado muy bien creo que ya hemos excedido el tiempo límite para esta conferencia doctor marcel doctor zuluaga doctor arango equipo de extensión de la facultad de medicina agradecemos mucho sus esfuerzos para esta transmisión a todos los que nos acompañaron muchas gracias recuerden que esta conferencia va a estar disponible las próximas 24 horas en el portal de youtube de telemedicina la universidad de antioquia y todas las preguntas y dudas que tengan acá ya las vamos a registrar la mayoría de ellas ya se habían respondido en el transcurso de la conferencia les pedimos el favor de volver a revisarla y algunas de estas preguntas serán seleccionadas y procuraremos responderlas con la ayuda de los padeguistas muchísimas gracias que tengan un buen día y esperemos que podamos ver signos de optimismo en las próximas semanas muchas gracias gracias Julián gracias gracias profesores hasta luego gracias Marcel gracias gracias profesor chao chao chao